Y un joven salió a pasear Se pasó la patente y afuera Dicen que le fue muy mal Porque se puso a tomar Donde nadie conocía Mas no sé qué pasaría Y hasta el caballo perdido Pero por fin lo encontró Cuando pasó cuatro días Cuando la fiesta llegó Le parecía una gloria Cuando escuchó a la cantora Así loco se volvió Y luego se le arrimó Creciéndole dinero También un caballo vero De toda su estimación Una silla y un rocón Y una sombrera con velo Y una sombrera con velo Y el músico Y le empezó a servir La música Lo mayor Para estar con más ganor Tomaba con grande empeño Luego la venció el sueño de un ángel a su limón Allí tirado quedó y abrazado con el suelo Cuando cometí perdón, mi caballo preguntaba ¿A quién aquí se alidaba? ¿Por qué ninguno no vio? ¿Por qué ninguno no vio? ¿Por qué ninguno no vio? ¿Por qué gallego? ¿Por qué ninguna rates no vio? ¡Sí! ¡Por qué hay que la acompaña preörsita de la maravilla! Ya ve lo que le pasó por arriba a la niña Que hoy lo que le pasó por arriba a la niña